Romina insiste con que no quiere la salvación de Julieta, mayor premio es que te elija la gente. Romina reiteró que no quiere ser salvada por Julieta de la 16 grados placa denominados de gran hermano. Es como que necesito la placa, pero también dije que no iba a forzar nada. Por algo se dan las cosas. Le dijo la exdiputada a Nacho tras la gala del miércoles. Me gustaría llegar al final, obviamente que el premio me va a servir mucho, pero el premio más importante es que te elija la gente. Que te digan sos vos. Es una locura eso, sostuvo Romina en otra charla con Marcos. Yo le dije a Juli que no quería que me salve. Quiero estar en la casa porque me elija la gente. No mis compañeros, enfatizó la exdiputada, aunque también aclaró, igual, si su sentimiento es salvarme. Que lo haga. No me voy a enojar con ella. Yo quiero estar acá si la gente dice quiero que esté Romina. Si no, hasta acá llegué y me voy a mi casa con mis hijas, sentenció Romy. ¿Qué dijo Julieta en el confesionario? Me plantee todas las placas posibles y tomé una decisión pensando yo en el resultado que me gustaría. Le dijo la líder de la semana a Gran Hermano. Hace un montón que ella quiere saber qué onda, y la verdad que la entiendo. No quiere zafar y un día llegar a placa sin el apoyo de la gente, opinó Juli sobre Romina. No me basé para nada en afinidad y fue por puro juego la decisión que tomé. Quiero mucho a todos los que están en placa y siento una presión por cómo se lo van a tomar. Pero bueno, es un juego, sostuvo Disney.